Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video. Este es el tercer video de la serie Cantón La Presa. Estamos acá en las calles principales del Cantón. Esta es la calle que conduce desde la zona de Zapotitán hacia el centro del Cantón La Presa, que todavía son calles de polvo. Falta unos metros para llegar al centro del Cantón. Pero quería traerles este video con los chicos. Fíjense que hay un evento en la escuela. Van a salir un par de carrozas, de hecho son unas 6 o 8 quizás. Hay bandas musicales. La verdad que va a ser un evento bastante bonito. Pero quiero hacer un recorrido en este video desde acá. Allá va a ser el punto de salida. Van a avanzar acá, por toda esta calle, hasta llegar a la escuela. Un dato muy curioso e importante que quiero recalcar en este video es que van a ver mucha población infantil. Pero demasiada población infantil que van a ver en este video. Jovencitos, niños de 15 años para abajo. Hay un montonazo entre niños y niñas. Miren la doña, miren la doña. ¡Qué bárbara! Así es de que este... ¡Ay! ¡Ajá, cabal! La tía paga con la mami. ¡Cuándo la compremos! ¡Ajá, cabal! Bueno, avancemos aquí para allá pues. Vamos a hacerles un video aquí antes. Esta es la previa al arranque del evento. Este, como les dije, vamos a ver mucha población infantil. No se sorprendan por ello. Ni van a hacer algún mal comentario. Eso es lo que aquí sí se aprovecha la escuela, ¿no? Aquí sí se ve que la escuela tiene que ser grande. Tienen que haber muchas aulas para... Para que haya espacio para tantos niños. Así es de que si aquí está en el video está saliendo su... Su nene, su baby, su familiar, su niño, su hijo, su sobrino. Es un placer para nosotros este... Traerles este video. Miren hasta la moto se sirve de carroza. Esta es una motosa. No es carroza, no que motosa. Esta es la banda local. Miren qué montón, pero montón de niños, montón de personas acá. Concentradas en este lugar. Todos listos esperando ya el inicio de lo que será este bonito evento. Felicidades a los encargados de este evento. La verdad que no es fácil organizar esto, pero felicidades porque a pesar de que es un montón de gente, todos dijeron sí. Quizá de allí vamos a partir, vamos a hacer esto y todos estuvieron de acuerdo, ¿no? Eso es importante. Estar unánime, estar en comunión, estar todos en la misma sintonía. Están las niñas, las princesitas. Vamos también a exhibir estos diferentes carruajes. ¿Ven a que ya para que ya fueron por allá? Miren que ahí está, miren qué bonito y cómo han decorado ese vehículo todo celeste. Miren los chicos ahí en la puerta. Ustedes tres, ¿por qué andan de azul? Porque ese es el color de los dorados. Ah, ok, muy importante. ¿Y por qué este vende? Son los intramuros, son... Estamos en la rodilla. Sí, pues. Ah, bueno. ¿Cuáles son sus nombres? ¿El tuyo cuál es? José Carlos Hernández Sinfriado. ¿Cómo? José Carlos Hernández Sinfriado. Ok, ¿cuántos años tenés? 12. 12. ¿Qué grado estás siguiendo? Sexto. Sexto, ok. ¿Tu nombre? Rodrigo Fernando Alaya Palamengo. Ahí está. ¿Son compañeros del mismo grado? Ok. ¿Tu nombre? David Alejandro Molina Hernández. Eso, ¿tu nombre? Abraham Alejandro Abarca Ross. ¿Y el tuyo? Sí, el día cercano de la contra. Ok. ¿Cada uno tiene una novia o dos? Una. Una, vea, eso me llega. Por ahorita, después van a ser dos o tres. Ahí estamos, saludos a los jovencitos. Que con gran entusiasmo nos dieron ahí sus nombres. Saluditos para ellos. Miren cómo está todo esto. Como les dije, hay mucha población infantil. Muchos niños que oscilan entre los 15 años hacia abajo. La verdad que eso es muy bonito ver tantos niños que les van inculcando eso de amar estos actos. Van a criarse en un ambiente bonito, en un ambiente agradable. ¿Verdad? Y felicitamos también a los padres de familia que les ayudan, que les apoyan. ¿Verdad? A la comunidad entera, a las autoridades competentes, tanto escolares como locales, a la comunidad completa, a las directivas que se encargan de hacer este evento. Así que nada, el salvador de todos, se place en traerles este evento. Esta es la previa a la salida. Miren qué bonita la princesita, ¿ves? Miren la candidata, qué bonita. La verdad que es para nosotros un placer enorme traer este tipo de eventos. Gracias a nuestro amigo Anthony Trujillo, que nos informó de esta eventualidad. Y aquí estamos, haciéndonos presentes. Gracias a esa invitación. Es de que saludos para él. A toda su familia, saludamos a la banda. Vamos a ir a preguntar qué banda es y a dónde nos visitan. Profe, placer. ¿De dónde nos visitan? ¿De Ciudad Arce? Ciudad Arce. ¿Colegio Arce de Geriel? El Geriel. Bueno, aquí está el profe. ¿Su nombre, por favor? Carlos Amilcar Peñate. Sí. Muchos de ustedes conocen a este señor. Yo lo conozco, pero quería que él se presentara con nosotros. El profe Amilcar, representando al Geriel con su banda. Aquí haciéndose presente en este evento de la presa. Bienvenido, profe, usted y toda su banda. Un saludo a todos los que están viendo este video. Y hacerles la atenta invitación para el día 27 y 28 del festival de bandas que haremos en Ciudad Arce. Dos días. Perfecto. Para que estén seis categorías en competencia. Esperamos la presencia de todos. Se van a divertir. Será un buen evento. ¿Y las fechas son del presente? 27 y 28 de julio. Ok. Es de gente ahí invitados el 27 y 28 de julio al concurso de bandas en el Geriel. Démosle con tocho morocho. Con permiso. Es de que saludamos a todas las chicas. Miren qué hermosura de muchachas ahí al natural con la caña de azúcar al fondo. ¿Se desplazaron en este transporte? No, creo que no. Independientemente de que haya transporte que hayan utilizado, son bienvenidos los muchachos. A echarle ganas. La verdad. Es de Colocho. Si estás viendo este video, aquí están tus compañeros. Colocho también estudia en el Geriel. Nosotros vamos a ir dejando ya este video. Nada más esta es la previa. Antes de comenzar el desfile, como estuvo. Los chicos preparándose, afinando. Apretando los últimos tornillos. Ajustando los tonos. Como bien dice, ecualizando sonido. No, tampoco. Pero ya preparándose. Nada, felicidades a todos ellos. Porque le echan ganas. Yo sé que no es fácil un día sábado estar acá. Pudieron amanecer durmiendo. Decir, no, no vamos. Porque es sábado. Tenemos derecho a amanecer durmiendo. Pero dijeron, sí, vamos con todo. Y aquí están. Así que nada, felicidades a los chicos del Geriel. Felicidades también a toda la comunidad de la presa. A los maestros. Directores. A los alumnos. Y a todos los involucrados en este evento. Muchas felicidades. Mi gente, nos quedamos hasta acá con este video. Y los invito a que vean el próximo. Que va a estar buenísimo. Vamos a llevar para ustedes. Lo que va a ser. ¿Cómo se llama? Ya el arranque oficial. La salida. De lo que será el desfile de las carrozas. Nos vamos para la escuela. Ya vamos a ver que nos tienen preparado. Así que nada. Cuídense. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.